Hay empresas que te dicen, no hay ningún riesgo para las personas y a lo mejor están creando una lista negra de cuentas corrientes. La persona que ya sea dentro de la empresa o que tú contrates por fuera es la responsable de tener cuidado y de servir de nexo en todo lo que tenga que ver con protección de datos entre tus usuarios y tu empresa. Pero es una persona que debe ser un poco imparcial y estar de nexo entre las dos partes. Es decir, en ese sentido es diferente de un asesor legal que únicamente vela por los intereses de la empresa. El trabajo de un delegado de protección de datos consiste básicamente en balancear los intereses de una empresa o de una institución frente a los derechos y libertades de los ciudadanos. No es posible conjugar valores de negocio si no tenemos en cuenta la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Está en auge la profesión y ya no solo desde un perfil legal, el del abogado, sino también desde un perfil técnico se está profesionalizando la privacidad. Lo que vamos a necesitar es la superespecialización. No nos va a valer un abogado especializado en protección de datos, sino va a ser en protección de datos dedicado al sector de la sanidad o, por ejemplo, a la robótica o a la inteligencia artificial, porque cada vez nos vamos especializando más. Igualmente en ingeniería, en tecnología, no será lo mismo y necesitarán superespecializarse en robótica, en smart cities, en diferentes áreas. Un delegado de protección de datos tiene que tener una mentalidad muy proactiva y a veces es complicado porque no siempre es bienvenido, porque a veces se puede ver que es una figura un poco de stopper. Entonces tiene que romper un poco esa imagen y hacer ver que está para ayudar a hacer las cosas bien, pero no para ayudar a frenar potenciales ideas de negocio. Tengo clientes que me han venido y me han solicitado el servicio y decir, bueno, pero esto termina en tres meses y hemos acabado. Necesitamos estar en continua adecuación, con lo cual no sirve adecuar a una empresa y que la empresa considere que el servicio ha terminado porque debemos de estar reciclándonos constantemente, revisar los riesgos que hay, poner nuevos controles, revisar si van cambiando las funciones, las finalidades. El delegado de protección de datos tiene que estar pensando en que la seguridad antes o después va a fallar. Antes o después vamos a tener una pérdida de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad de la información y el delegado de protección de datos se tiene que anticipar a eso, porque eso va a ocurrir y tiene que buscar herramientas y mecanismos para evitar que eso produzca perjuicios a los interesados, a las personas cuyos datos tratan las empresas o las administraciones. Hay muchos ejemplos que podemos dar de responsables de tratamiento que han sido sancionados, entre otras cosas porque los procedimientos sancionadores son públicos, los publica la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso podemos decir que los sectores económicamente mayores sancionados han sido las entidades bancarias. Tenemos a la CAISA y al BBVA en el top one de las sanciones con 5 millones de euros y 6 millones de euros en materia de protección de datos por interés legítimo, falta de información. Hace poco vi una publicidad de una empresa que se dedicaba a la protección de datos que presumía de tener casi 60 documentos para demostrar cumplimiento. Tener documentos no significa que puedas demostrar. Demostrar es que yo, como autoridad de control, puedo ir y comprobarlo fehacientemente que tú estás cumpliendo. También tenemos en este ranking de empresas sancionadas de sector el de las telecomunicaciones, Vodafone, Movistar, están continuamente en este registro de procedimientos sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo que sí veo carencias es en el marco de las evaluaciones de impacto, los análisis de riesgos. Hay empresas que te dicen, no hay ningún riesgo para las personas y a lo mejor están creando una lista negra de cuentas corrientes. Si mi nómina no se ingresa, si mis ayudas sociales no llegan, ¿cómo no va a haber riesgos para mí como persona? El sector público no puede ser sancionado económicamente porque fue una elección que tomó España cuando sacó a la luz su ley 3 barra 2018, o sea, el reglamento europeo nos daba opción a decidir si los Estados miembros, cada uno, queríamos sancionar económicamente a las administraciones públicas o no. España decidió que no, que con el apercibimiento sería suficiente, no habría sanción económica y, pues claro, evidentemente estos procedimientos también recaen sobre administraciones públicas, básicamente por falta de designación del delegado de protección de datos. Hace poco he participado en la defensa de lo que se llaman los 101 dálmatas, que fueron 101 empresas europeas demandadas por una ONG por transferir datos supuestamente de forma ilegal a Estados Unidos. Yo sinceramente creo que nuestro cliente no debería estar ahí, pero fue una experiencia muy divertida porque, bueno, pone en marcha un poco todas estas cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? De conocer muy bien la legislación, ya no solo de aquí, sino de la de Estados Unidos, yo lo disfruté mucho. Y bueno, a ver en qué queda, aún no hay resolución, no hay nada. Pero yo me lo llevo como una de esas experiencias de decir, bueno, nunca sabes cuándo te puede venir algo que te saque totalmente de lo que conocías y con un plazo tan corto. Yo no te doy 100.000 euros y tú me hackeas, sino que cada vez que encuentres algo te voy a pagar en función a lo que hayas encontrado. ¡Suscríbete al canal!